¿Cómo usar Uber en la ciudad de Oaxaca? Queridos hermanos, me da muchísimo gusto poder compartirles esta nueva noticia. Hace una hora más o menos, el gobernador de Oaxaca comentó, publicó, anunció que ya se encuentra habilitado el servicio de Uber para todos los oaxaqueños en la ciudad de Oaxaca. Por lo menos, según entendí en el comunicado, son 140 taxis, o sea, taxis, que estarán trabajando también como Uber. Entonces, esta información me parece bastante importante, así que vamos a explicarles cómo usar el Uber en Oaxaca. Bueno, por supuesto que yo tengo que mencionar que desde hace varios años utilizo la plataforma de Uber para moverme a muchos sitios, por supuesto, en la ciudad de México. Me parece que también en Jalapa, pero, Jalapa, Veracruz, pero la verdad no me hagan mucho caso porque no me acuerdo muy bien, ¿no? Lo que sí les puedo decir es que durante varios años yo utilicé el servicio de Uber en la ciudad de México a la par de los taxis, por supuesto. Vamos a tomar nuestro primer Uber. Bueno, para empezar, obviamente tenemos que descargar la aplicación. Ojo, esta Uber pide un viaje, porque aparte está el Uber Driver, que es para conductores. Eso no te va a servir. Hacer una cuenta con tu correo o con tu número de teléfono y ponerle tus métodos de pago, ¿no? Tu tarjeta de débito o de crédito. A la ciudad de México le costó muchísimo tiempo pagar en efectivo, pero de un tiempo para acá ya se puede pagar en efectivo también. Según recuerdo, había también una manera en la que tú tenías como una especie de cuenta alternativa en Uber en la que tú le metías una cantidad de dinero y los cargos iban sobre esa cuenta, ¿no? O sea, si tú le metías 300 pesos para tus gastos de la semana, todos tus viajes se iban a estar cobrando de esa cuenta, no directamente de tu tarjeta, porque, pues, por supuesto, como seguridad, estaba bastante bien. Dentro de las cosas que voy recordando, en Uber existe una tarifa mínima, una tarifa base, que aunque tú vayas de acá a una cuadra, siempre va a costar 45 pesos. Es lo menos que puede costar un Uber. Sin embargo, hay horarios en los que tienes descuentos. A lo mejor a veces hay el 20% de descuento después de cierto número de viajes. Te dan un descuento. Algunas particularidades que tienen, pero son eventuales, ¿no? Ahorita son las 3 de la tarde y estamos en la calle de Violetas, en Oaxaca, en la Colonia Reforma. Aquí les va un super hack. Si yo voy para allá, no tengo por qué esperar mi Uber acá. Si tengo la posibilidad de esperar mi Uber en la avenida más cercana a mi destino, es mejor porque me va a salir más barato. A veces yo cometía el error de que estaba yo acá, la orientación va para acá y yo voy para allá. El problema es que el Uber va a tener que ir a del retorno y eso me va a quitar tiempo y me está haciendo el viaje más caro. Entonces, para que eso no pase, se la pongo fácil al Uber para que me salga más rápido y más barato. Las esquinas también son una opción porque te puede llegar un Uber de acá, o de acá, o de acá, o de acá, y no hay tanto problema. Otra de las super ventajas del Uber es que tú le puedes llamar a tu conductor cuando ves que ya viene y le puedes decir, hola, buenas tardes, si se puede adelantar una cuadra, ahí lo alcanzo. Y ya te ahorraste otra vez tiempo porque saltaste un poco de tráfico, ¿no? Hay que estar un poco abusos. Vamos a ver, ya abrimos la aplicación de Uber, le dices a dónde vas y tienes que checar tu ubicación. Muchas veces es errónea la ubicación, tienes que ponerle directamente dónde estás. Sobre todo, acuérdense que en Oaxaca hoy es el primer día que hay Uber, entonces algunas cosas estarán medias medias. Entonces, yo no veo ningún cajero Banorte aquí. Vamos a hacer, vamos a hacer esto, vamos a ponerle, vamos a ponerle que yo estoy en Central Cell. ¿Qué les parece si vamos a Café Blasón de Jalatlaco? Yo vuelvo a revisar que sea correcta la ubicación y sí, ahí está la iglesia de Jalatlaco. Y dice que me puede costar entre 53 y 54 pesos. Lo vamos a pagar con tarjeta y le vamos a dar confirmar viaje. Y aquí, ojo, me está dando opción elegir dónde. Le vamos a poner que estamos aquí en el puntito. Ok, el viaje se está confirmando. Vamos a esperar a que un conductor acepte el viaje. Y vamos a esperar a que llegue. Esto puede ser inmediato o puede tardar hasta 8, 10, 15 minutos. Cuando hay mucho tráfico, los taxis a veces pueden ser, mira, aquí dice que está a 7 minutos. Y bueno, me parece que es bastante tiempo, pero pues es el primer día, o sea, relájense. Ahora, también es probable que no encontremos. ¿Por qué? Porque son muy poquitos taxis los que dieron para Uber. Bueno, fail number one. Vamos a cancelar el viaje. Ahorita no pasa nada si cancelas el viaje porque ningún conductor ha agarrado el viaje. Cuando un conductor ya agarró tu viaje y lo cancelas, si lo cancelas muy pronto, no pasa nada. Pero si ya venía bastante tiempo el conductor hacia tu destino, te cobran una penalización como de 20 pesos, ¿no? Por cancelar el viaje. Eso de que no haya unidades es muy común con las aplicaciones nuevas. Cuando en la ciudad MX llegó Didi, casi no había. Después de unos meses había un montón. Cuando llegó Bit, lo mismo. Todas las aplicaciones al principio tienen pocas unidades, pero después se van multiplicando de una manera exponencial. A ver, ya nos movimos un poquito, ya nos esperamos un ratito y parece ser que ya viene un Uber por nosotros. Bueno, vamos a ver. Oigan, estoy emocionado, ¿eh? Bueno, por supuesto que vamos a tapar algunas cosas para ser siempre muy respetuoso con todas las diferentes identidades de las personas. Pero bueno, lo que sí les podemos decir es que viene un modelo Nissan Zuru con las placas que empiezan con el número 7, por ejemplo. Es todo lo que les voy a decir. Tú estás viendo el nombre de tu conductor, la foto, las placas, el modelo del auto y hasta el color. ¿Qué otra información tienes? ¿A dónde se está cobrando? Si es en alguna tarjeta o es en efectivo. ¿Cuánto te va a costar? Si viajas con alguien puedes dividir la tarifa. Eso está padre. Aquí estamos viendo cuánto se va a tardar y por dónde viene. Aquí no hay sitios, no hay números de unidad, no hay nada de esto. Puede ser cualquiera de los taxis que estén dados de alta en Uber. Y bueno, solamente vemos modelo de auto, placas y nombre del conductor. También la puntuación. Chequen el punto azul. El punto azul soy yo. Y el punto negro es donde me va a recoger. O sea, yo no estoy donde me va a recoger. Porque a lo mejor cuando yo lo pedí, cuando yo le di pum, estaba yo más allá. Y entonces ya caminé. Tengo que darme cuenta de eso porque el señor va a llegar al punto donde esté marcado. No donde esté yo parado. Aquí, justamente aquí. Ya me estaba pasando otra vez. Y ya llegó. Hola. ¿Te voy a dar aquí a finalizar? Sí, 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 claro. Cuídate. Gracias a ti. Bueno amigos, ya llegamos al Café Blasón. Fue un viaje de 7 minutos más o menos. De alguna manera lo importante no es grabar dentro del taxi. Gracias. Bueno amigos, ya nos hicimos un cafecito. Y ahora vamos a esperar nuestro Uber de regreso. Ya vieron cómo se pide. Y creo que es este día. Aquí. Buenas tardes. ¿José? Gracias. Buenas tardes. Bueno, aquí está bien. Muchas gracias. Bueno amigos, ya llegamos. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿por qué me parece una buena noticia que ahora haya Uber en Oaxaca? Porque bueno, el hecho de que tú puedas pedir un transporte a través de una aplicación de un teléfono, tiene algunas ventajas. Entre ellas, por ejemplo, pagar con tarjeta. Si tú no traes efectivo, te quedaste sin dinero, qué sé yo, puedes pagar con una tarjeta de débito o de crédito. Incluso alguien, algún amigo, algún familiar, cualquier persona te puede pedir un Uber. Es muy usual que alguien te diga, oye, me puedes pedir un Uber y yo lo pago en efectivo. O que te hable un amigo así como de, oye, me quedé sin efectivo, o perdí mi cartera, qué sé yo. Me puedes pedir un Uber que llegue aquí donde estoy. Esas son ventajas, ¿no? De poder tomar un transporte en el que no necesitas efectivo directamente. En mi caso, pues, me es bastante usual. Puedes seguir tu ruta en un mapa virtual. ¿Qué es el mapa virtual? Pues, bueno, pues es un mapita donde tienes un cochecito que te va representando el camino que estás recorriendo y el que te falta por recorrer para llegar a tu destino. ¿Qué otras ventajas tiene Uber como aplicación? Tienes la ruta exacta que vas a tomar. El conductor tiene un mapa, tiene un GPS, tiene el Google Maps o el Waze que le está diciendo por dónde irse. De esta manera, el conductor no tiene la responsabilidad de conocer cada rincón de Oaxaca. Puede poner el mapa, o bueno, debería, y seguir la ruta que le dan. Muchas veces te dicen, puedo tomar otra ruta porque está mejor, hay menos tráfico o aquí sé que está tapado. Y eso suele pasar y regularmente se agradece porque muchas veces te hacen el viaje más corto. Ojo, no siempre. A veces también te quedan en el viaje más largo. Para las empresas también existe el Uber empresarial en donde tú como dueño o como encargado de los viajes de la empresa puedes destinar un cierto número de viajes y se cargan directamente a la cuenta de la empresa. Y los trabajadores no tienen manera de ver los métodos de pago o cosas así, información que puede ser privada de quien está dando los viajes. Puedes estar como muy consciente del costo de cada viaje o cuántos viajes se hacen. Es una opción. En el siguiente punto a favor de Uber no voy a hablar de justicia, voy a hablar de transparencia. No es ni más justo ni menos justo el precio de taxi o de Uber, pero sí es un poco más transparente. Desde que tú estás pidiendo tu viaje sabes cuánto te va a costar. Aunque déjenme decirles que también eventualmente cuando el viaje te pierdes o haces una parada muy grande pues sí te llegan a cobrar un poco más, pero la verdad no es mucho. Muchas veces sueles pedir un Uber a tu casa, pero le dices que por favor se estacione un momento en el Oxxo porque vas a comprar un agua. Oye, vamos al Oxxo y luego me llevas. Y antes no pasaba mucho, aunque en ese tipo de traslados un poco más grandes sí sube un poquito la tarifa. Obvio, ¿no? Ojo, no te la sube el conductor, la sube directamente a la plataforma. Tú puedes hacer varias paradas, puedes poner varios destinos y lo mismo. Al final vas a saber cuánto te costó cada viaje, ¿no? Por ponerte un ejemplo, yo tenía una amiga que vivía muy lejos y de repente salíamos en la noche a cena. Yo pedía un Uber de donde estábamos hasta su casa, pero le poníamos un destino primero que era mi casa. Primero pasábamos a mi casa y luego ese mismo Uber se iba directamente hasta su casa, ¿no? Entonces regularmente no había problema con los conductores de decirle, oye, podemos tomar esta ruta y luego ya te vas. Y vea, no había problema. Pero algunos sí te decían, oye, porfa, ponle en la aplicación que vamos a hacer dos paradas. Pero, a ver, hablemos de una cosa. Si vas de paso, por ejemplo, carretera internacional y te tienes que parar para bajar y meterte a tu casa, creo que no pasa nada, ¿no? O sea, simplemente, ¿sabes qué? Párate un momento aquí, por favor, me voy a bajar y el viaje continúa. Diferente es cuando dices, no, vámonos a meter a la colonia aquí y luego ya te vas otra vez. Ahí sí creo que es bastante justo poner dos viajes. En aspectos de seguridad, también es interesante el uso de la aplicación. Te permite mandarle tu viaje a alguna otra persona. Tu viaje en tiempo real, a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, a quien tú quieras. Te mando mi viaje para que lo puedas seguir, por favor, ¿no? Se lo puedes mandar directamente desde la aplicación. Puede abrir la aplicación de Uber y va siguiendo el viaje, ¿no? Completamente. Te avisa cuándo llegaste y todo. También conoces bien a tu conductor. Por lo general, nueve u ocho de cada diez veces tienes la foto del conductor. Y, bueno, pues, por supuesto, ves que coincida. También tiene sus datos y su calificación. Tú calificas el viaje según cómo te pareció. Si el coche estaba limpio, si manejaba bien, puedes reportar si se pasó a altos, si no le quiso bajar a la música, si no quiso abrir las ventanas. Todo, todo lo que tú quieras lo puedes reportar. Pero, pero, también te pueden reportar a ti. Tú, como usuario, también tienes una calificación. Y está desde la cosa más mínima hasta la cosa más grave. Por azotar muy feo la puerta, el conductor puede haberse molestado y te puede haber puesto cuatro estrellas en vez de cinco porque, pues, eres muy violento para cerrar la puerta. Si venías borracho, el conductor puede no llevarte. Y si te lleva y llegas a hacer alguna cosa antigiénica o intolerante, él también lo puede reportar. Para que, para que tengas cuidado. No es un servicio particular sin consecuencias. Por supuesto, todo tiene una consecuencia. Si no quisiste pagar, si no te quisieron cobrar, si no te quisieron dar cambio, todo eso lo puedes reportar y a mí me ha tocado muchas veces que he tenido algunos reembolsos de parte de Uber. Por ejemplo, en el caso de que tu tarjeta al final no pasó porque se quedó sin fondo, se bloqueó, cualquier cosa. No pasa nada. Tú te bajas de la unidad, metes a tu casa o a donde vayas, pero ese saldo te queda negativo. Tu próximo viaje, si te cuesta de aquí al mercado, te cuesta 50 pesos viajar, pero tú debías 70 pesos del viaje anterior que no pasó tu tarjeta, ahora ese viaje te cuesta 120, porque se suma lo que tenías en saldo negativo. Y está bien, porque digo, a veces esas cosas con las tarjetas pasan, que de repente dices, pero es que no entiendo por qué no pasa mi tarjeta. Yo creo que está bien, ¿no? Malo fuera que no te llevaran. Bueno, lo siguiente, ustedes ya vieron que no tengo la calificación perfecta de 5 puntos. He llegado como hasta 4.98, pero cualquier cosa les puede bajar la puntuación. No sé, algo que le haya molestado. De repente también hay gente muy sensible. Acuérdense, con la vara que midan, también así los miden. No solo ustedes califican, sino también ellos. Entonces, califiquen, porque eso ayuda a que todos conozcamos cuáles son las calificaciones. Hay puntos y también te dan cierta preferencia si eres un usuario habitual, ¿no? Mi caso, por ejemplo, yo tenía posibilidades de tener un Uber más rápido, me parece. O sea, que tú mandabas tu solicitud y te daban como una preferencia, ¿no? Te mandaban como preferentemente a conductores de 5 estrellas, de 4 estrellas, ¿no? ¿Por qué? Porque usabas mucho la aplicación. Yo usaba muchísimo la aplicación. Usaba yo mucho Uber. No por gusto, por necesidad. Trabajaba mucho. Trabajo mucho. Uf, 12 de la noche. Bueno, amigos. Estoy terminando de editar el video, pero me di cuenta que no grabé la conclusión y la despedida. Si bien no es el servicio de Uber tradicional que podemos encontrar en ciudades más grandes, pues recordemos que Oaxaca es una ciudad en crecimiento y que, bueno, de repente estos cambios a lo mejor tienen que ir sucediendo progresivamente. Espero de verdad que no crean que soy fan de Uber y que odio los taxis o viceversa. No, 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 no. Por supuesto que no. Yo la mitad de mi vida he viajado en taxis. Tengo muchos amigos que son taxistas. Me llevo muy bien con ellos. Siempre trato de llevar buena onda en cualquier viaje que yo tome. Solamente espero que lo que yo les cuento, pues les sirva ahora que está esta nueva opción de viaje en Oaxaca. Si te pareció interesante o te sirvió algo de lo que te comenté, déjame en los comentarios. Yo te voy a leer más al rato. Queridos hermanos, muchas, muchas gracias. Es un video un poquito larguito. Espero que les haya parecido interesante. Cuídense mucho. Los aprecio. Suscríbanse al canal. Suscríbanse al canal porque vienen videos muy interesantes. Muchas gracias, amigos.